Bueno, nosotros con esta obra, cuando se la presentamos al gobernador de Córdoba hace un poco más de dos años, lo que buscábamos era direccionar al municipio de Ayapel al turismo. Ayapel tiene la segunda hacienda más grande de Colombia y nunca la hemos podido aprovechar turísticamente. El turismo ha demostrado a nivel mundial que es fuente transformadora de riqueza para los municipios y sobre todo para los territorios. Esta es una obra que se ha venido construyendo hace un poco más de un año, año y medio. Una obra que queda con unas características impresionantes dándole el punto de partida al municipio de Ayapel para ser conocido por todos los territorios, por todo el país y por qué no a nivel internacional. Eso es lo que buscamos, eso es lo que se busca esta obra. Hoy Ayapel es un municipio que está en el radar de las personas que les gusta pasear, les gusta conocer sitios nuevos, adicional a que no solamente el muelle, Ayapel tiene unas características importantes en fauna y flora. Ayapel tiene unos recorridos supremamente hermosos que se pueden hacer desde la Ciénaga hacia los Caños y Quebradas. Esto es lo que nosotros queremos potencializar. Comenzamos esta obra y comenzamos el proceso del mejoramiento de la calidad de vida de todos los ayapelenses, precisamente trabajando por el turismo y para potencializar lo que queremos en el municipio. Gracias.